Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe desde hace tres años un gran misterio en la astronomía que es la existencia de un noveno planeta, un inmenso astro que está alterando la órbita de Plutón y está cambiando la orientación del Sol, un tema importante por lo que respecta a posibles tormentas solares que podrían afectar a nuestro mundo. Hablamos de un planeta no visible aún pero que sorprendentemente sí aparece en las tablillas astronómicas sumerias y que debe existir tal y como se está demostrando matemáticamente en las últimas fechas y según parece estamos cada vez más cerca de verlo. De hecho se acaban de descubrir no uno sino tres objetos voladores no identificados que efectivamente se moverían exactamente tal y como lo haría un planeta en esa región del espacio. Tres como un planeta y otro a toda velocidad. ¿Acaso uno de esos cuerpos es nuestro planeta 9? Hoy estamos hablando de un descubrimiento fascinante del cual según Brad Tucker, investigador de la Escuela de Astronomía y Astrofísica del Observatorio del Monte Estromio de la ANU, Australian National University. Esos cuatro posibles objetos hallados sospechosos y ubicados en esa región del cosmos son unos de los más interesantes jamás descubiertos en la historia. Y resulta que si empezamos a estudiar el tema nos encontramos que las características de uno de ellos pues resulta que son únicas porque va demasiado deprisa como para ser un planeta pudiendo ser un asteroide además con una trayectoria por cierto indeterminada pero los otros tres van demasiado despacio igual que lo haría un planeta. Nunca se había visto nada igual. Veamos el tema un poquito más de una forma más profunda porque resulta que hace muy poquito muy poquito tiempo esta universidad australiana invitó a algunos voluntarios a analizar imágenes tomadas por el telescopio sky mapper en el observatorio de Shiden Spring y el resultado fue un auténtico éxito. Examinaron y analizaron cuatro millones de objetos que orbitaban en las afueras de nuestro sistema solar y fue entonces cuando hallaron esos cuatro extraños objetos que podrían ser el planeta 9 pero claro son tres posibles planetas como decíamos antes y entonces claro hablaríamos también de otras dos sorpresas un planeta 10 y un planeta 11 algo que por otra parte justificaría las alteraciones en el eje del sol de forma mucho más fuerte de lo que en un principio se podría pensar y también justificaría el extrañísimo comportamiento que vemos con respecto a las tormentas solares de los últimos años de esto si nos acordamos pues nos vienen bueno pues avisando los gobiernos desde hace unos años tanto ángela merkel en europa como los últimos presidentes norteamericanos esto lo hizo barack obama pero bueno donald trump pues la verdad es que ha pasado bastante del tema no eso sí algo saben las altas esferas y algo se comienza a descubrir de este extraño planeta 9 ahora posibles también planetas 9 10 y 11 con su influencia en el sol lo que estamos viviendo con este descubrimiento teórico de estos cuerpos es histórico ya que según científicos como taker el planeta 9 debe de existir sin ninguna duda ya que un cuerpo masivo como éste y los otros dos explicarían las extrañas órbitas de planetas como plutón y como neptuno además de otros cuerpos en el borde del sistema solar de hecho fue así como se consiguió descubrir a plutón en el año 1930 ya que neptuno también presentaba peculiaridades en su órbita ahora está pasando exactamente lo mismo por otro lado todo todo esto se suma a las declaraciones de científicos de la nasa que han encontrado lo que serían evidencias de que un cuerpo 10 veces más grande que la tierra puede estar orbitando fuera de nuestro sistema solar a una distancia 20 veces más lejos del sol que neptuno su órbita tardaría entre diez mil y veinte mil años en dar una vuelta al sol es decir son diferentes científicos los que están exponiendo este tipo de información es decir pues parece que lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el sol pues podría tener una causa en bueno pues en las afueras del sistema solar gracias a los movimientos de diferentes astros aún no vistos pero que estarían ahí bueno es fantástico lo que estamos descubriendo los seres humanos y esto lo han estado exponiendo desde que hace tres años se eliminara la acepción de planeta a plutón lo que serían las organizaciones astronómicas y se demostran los cálculos desde el instituto tecnológico de california se pensaba que matemáticamente debería haber otro planeta pero en ningún caso se habló de otros dos cuerpos de ahí el increíble misterio recién descubierto por tanto existen varias opciones a cada cual más fascinante y lo voy a estudiar un poquito con vosotros la primera que esos tres cuerpos lentos y ese cuerpo rápido no son ni un asteroide ni tres planetas esto es una hipótesis que tenemos que evaluar estos cuerpos con recordemos su propia gravedad serían asombrosamente objetos voladores no identificados masivos la gravedad estaría ahí e influiría sobre plutón y lo más fuerte estaría influyendo sobre el sol por razones indeterminadas y además inevitables la segunda opción sería pues quizá la más plausible la más lógica y es que uno de esos tres cuerpos lentos sea nuestro planeta 9 y el rápido si sea un asteroide y los otros dos sean incluso dos lunas atrapadas de hecho una de las hipótesis que se barajan pues básicamente sea sobre la aparición de este cuerpo es que debe ser tan inmenso pues básicamente como neptuno y es que bueno pues que haya aparecido tras un impacto entre las lunas de júpiter o de saturno algo que tuvo que ser impresionante de verse en la antigüedad algo que en el pasado tuvo que ser y bueno pues increíble de verse si hubiésemos tenido una camarita para verlo bueno pues allí en directo no bueno es interesante observar que el profesor asistente constantín batillín del instituto tecnológico de california el caltech en pasadena que trabaja junto al doctor michael brown una de las máximas figuras de en la astronomía actual y principal buscador del planeta 9 también ha declarado que en el cinturón de kuiper una inmensa región rocosa del espacio que rodea nuestro sistema solar se están dando anomalías gravitatorias propias de la presencia de como mínimo un objeto super masivo de un tamaño 5000 veces superior al tamaño de plutón según sus estudios y en base a sus declaraciones a diferentes medios como la bbc al menos seis objetos del cinturón de kuiper están siendo empujados por los cuatro objetos desconocidos que están bajo vigilancia y sobre todo por los tres objetos que se mueven tan despacio como lo haría un planeta entonces a día de hoy tenemos una situación inaudita un seguimiento de un observatorio a cuatro objetos totalmente descontrolados que desde luego ejercen una fuerza gravitatoria de los cuales nadie sabía absolutamente pues nada y que tienen diferentes velocidades uno va a toda leche va a toda velocidad y los otros tres se comportan como planetas pero nadie los ha visto excepto uno de ellos que lo vieron los sumerios no se sabe como lo vieron pero ahí aparecen en las tablillas los cuatro que matemáticamente pues deben estar ahí son inmensos y son capaces de cambiar el eje del sol además de ejercer una fuerza tal como para crear tormentas solares que podrían ser devastadoras para nuestro mundo en un futuro cercano fijaros qué situación los cuatro cuerpos influyen en una región rocosa en el último mundo de nuestro sistema solar y lo más importante bueno pues es tan grande o mejor dicho visto esto son tan grandes ahora que se sabe que son cuatro que son capaces de interaccionar con nuestra nuestra estrella con nuestro sol creando bueno pues estamos creando situaciones que pueden crear o que pueden cambiar nuestro clima espacial nuestro sol cambia su orientación varía su trayectoria y rota de manera diferente por su acción incluso estando tan lejos fijaros lo grandes que deben de ser bueno qué es lo que estamos descubriendo que son esos tres objetos inmensos estamos hablando del planeta 9 del 10 y del 11 tendremos que estar atentos a los nuevos descubrimientos y bueno pues tenemos que estar pues también muy atentos a la actividad solar porque evidentemente tal y como se muevan esos tres grandes astros o esos tres grandes objetos voladores no identificados masivos pues así ocurrirá en nuestro sol y por tanto así pasará en nuestro planeta es posible que pueda ocurrir un nuevo evento carrington tal y como ocurrió en el pasado y todo esto gracias a lo que está pasando en un en unos mundos que están bueno pues más allá de plutón fijaros la situación que tenemos a día de hoy en nuestro planeta bueno pues nada más quería acercaros este tema que es tan interesante y del que apenas aparece nada en los medios de comunicación pero que bueno pues yo quería comentaros porque es realmente bueno pues interesante importante e increíble nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós